Muy bien, seguimos nuestra transmisión en vivo y en directo desde el mutuo Barcelona para todo el mundo a través de www.laradio.live en este off week de Playground Records Music y Playpal Music en la ciudad de Barcelona. Tenemos el agrado en este momento de presentar al señor Damon G. de Biarritz, France a Barcelona y de Barcelona al mundo. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí y a partir de estos momentos por regalarnos tu música. Muchas gracias, gracias a todos. Un placer gente, disfruten de la música y si no vinieron, vengan porque ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 en 7 centímetros BC. Por el tiempo que se ocupaban la dígosta de Persia, era la capital de la Sajun Centropeque. La ciudad fue tomada por Alexander de Grey en 329 BC, cuando se conocen por el gran nombre de Maracaná. Sajun Centropeque 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.